Vamos a añadirle un factor electrizante a su ataque Si el ataque, la última, ojo, la última bala del ataque básico le da al enemigo Pues esa bala lo que hace es añadir Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya han salido las nuevas Sneak Peaks, peceros, en las cuales hablan de tres cositas Que son las nuevas skins, los emoticonos en el chat y el nuevo modo de juego El nuevo modo se va a llamar robo de regalos, ¿vale? En el cual va a ser como una especie de atrapa la bandera Cada uno de los equipos va a tener un regalo pues en su zona, ¿vale? Como si fuera el baúl de atraco Pero el baúl de atraco tú lo que tienes que hacer es destrozarlo Tú lo que tienes que hacer es pillar el regalo de tu contrincante Y pillarlo y dejarlo en tu base, al lado de tu regalito Si tú sigues con ese regalo pues vas a ganar Este modo yo pienso que puede ser muy chulo Puede ser bastante divertido y bastante estratégico Así que tengo muchísimas ganas de probarlo Los emoticonos pienso que son la cosa más fea que he visto en la vida Pienso que es una tontería y te digo el porqué Los emoticonos que han puesto no son emojis personalizados de los brawlers Son emojis en plan un de esto, una cara feliz, una cara triste, una cara enfadada, una cara llorando Que es en plan, ¿eh? ¿Qué? Para eso puedo utilizar los mismos emoticonos que tiene el mismo móvil, ¿sabes o no? O sea, yo hay veces que pongo pues la del mono El mono que está así, está así O la de la cara sonrosada Tú puedes poner esos emoticonos en el chat del club Os han puesto unos que no sé para qué sirven esos Son directamente del juego Pero no tienen nada que ver con Brawl Stars Así que, pues vale, unos emoticonos que vale, pues bien Y lo último que hablan de la Sneak Peek el día de hoy son el tema de las skins, ¿vale? Y ya está, es que no hablan nada más Así que supongo, espero y deseo que mañana pues digan alguna cosita más En la cual no hayan dicho en la Brawl Talk Porque yo espero, deseo y ansío que este próximo miércoles Que creo que va a ser la actualización Que yo voy a estar en directo esperando la actualización con vosotros Pues espero que hayan cosas nuevas que no hayan dicho Ni en la Brawl Talk ni en la Sneak Peek Y por finalizar, los vídeos de las Sneak Peeks Hablan de la Championship Challenge Como bien os dije en el directo cuando yo reaccioné a la Brawl Talk En Clash Royale hicieron lo mismo, ¿vale? Que era, se llamaba igual, pero no era la Challenge, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaba, pero da igual Era Championship no sé qué En el cual tú lo que tenías que hacer era ganar 20 partidas seguidas sin hacer 3 derrotas Si tú hacías 20 victorias, pues tú te podías clasificar, ¿vale? No sé si tenías que enviar una captura de pantalla con... Bueno, pues con la fotografía que tú has ganado Las 20 victorias y tenías que enviarla a un correo No lo sé, ¿vale? Porque yo creo que lo máximo fue unas 13 o 14 victorias Pero a partir de aquí tú te clasificabas, ¿vale? Y después podías ir, creo que a los presenciales A ver, no después de esto, ¿vale? Sino que después habían muchísimas brancas para finalizar Y creo que de ahí podían salir como 32 o 64 personas Da igual Creo que van a hacer exactamente lo mismo en Brawl Stars Y es muy heavy porque el premio es más de un millón de dólares ¿Por qué más de un millón? Porque un millón segurísimo Pero además de todas las gemas que hemos ido comprando nosotros Se irán añadiendo, supongo que un tanto por ciento a ese premio Da igual, si tú me das un millón de dólares Me da igual que me des 100.000 más como 100.000 menos ¿Sabes o no? Pero de momento las sneak peeks son eso La verdad es que tengo muchísimas ganas, ¿vale? Porque he visto muchísimos gameplays de cómo va a ser el nuevo modo Y las skins Y lo que más me gusta, tengo que decir Que es el escenario del barco pirata de Carl Yo pensaba que era de Darryl Ya que en la Brawl tal Pues aparece el símbolo del gorro de Darryl En la bandera Pero no El barco es del Capitán Carl Pero sea como sea, me da bastante igual Y lo que me está matando mucho Es no saber qué va a pasar con el Kraken Esos tentáculos, ¿para qué estaban ahí? Era solamente decoración No hay nada más Espero que haya alguna cosita Porque si no, me han metido más hype Con el tema del Kraken Que cualquier otra cosa A ver, sí que es verdad que el tema de los dos Brawlers es muy heavy Y hablando de los dos Brawlers, peceros No sé si habéis visto el último vídeo En el cual hablo de Bea y Max Os lo dejo abajo en la descripción Por si os apetece mirarlo Y para finalizar el vídeo, peceros Que sepáis que posiblemente Ahora mismo estoy en directo en The Live Vale, que tengo muchísimas ganas de jugar a Minecraft Porque tengo ganas de jugar a Minecraft Y voy a picar un poquito Así que si os apetece venir Pues estaré por ahí Si por cualquier cosa veis que no estoy en directo Será porque me ha entrado una pájara Pero seguramente estaré porque tengo ganas O posiblemente no Y esté mirando al Rubius Mirando pues Karmaland Que estoy muy bien Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Un vídeo muy tranquilito Muy sencillito Muy rápido Muy cortito Pero eficaz Así que nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Hihihi Pring